Estudios Jehová Music Padre, no me dejes solo, ayúdame Así te canto señor, impacto amor Oscar Durán, Yulet Portella Te lo mereces toda la balsa Si señor En mi aflicción yo te alabaré En mi soledad yo te buscaré En mi aflicción yo te alabaré En mi soledad yo te adoraré Te alabaré, te adoraré, te exaltaré Te buscaré, te alabaré, te adoraré Te exaltaré, te buscaré Te alabaré, te adoraré Te exaltaré, te buscaré Te alabaré, te adoraré Te exaltaré, te buscaré Un saludo cordial Para el programa radial Un toque en su gloria En la paz Bolivia Hermana Jimena Condori En la enfermedad Yo te seguiré En mi malestar Yo te alabaré En la enfermedad Yo te seguiré En mi malestar Yo te alabaré Te alabaré, te adoraré Te exaltaré, te seguiré Te alabaré, te adoraré Te exaltaré, te seguiré Te alabaré, te adoraré Te exaltaré, te seguiré, te alabaré, te adoraré Te exaltaré, te seguiré Así te alabamos Señor Tu ministerio de alabanza Impacto amor Te alabaré, te adoraré Te exaltaré, te seguiré 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 Seguimos adelante Familia Chancu esposa En la iglesia de Azapamba Huancayo Así llegamos a la República de Ecuador Hermano Rony Montañez Haz으로 Te adoraré Al Edwards llegar Te adoraré CC por Antarctica Films Argentina